Bueno, tenemos que hablar de los aportes que está haciendo la provincia de Santa Fe en materia de seguridad, como por ejemplo esto. Recuerdan ustedes, hace aproximadamente 10 días atrás, se entregaron una cierta cantidad de camionetas para que puedan patrullar la ciudad, y en la mañana de hoy, otra tanda. Estas son 20 camionetas que se responde a una entrega mayor, que se van entregando de forma escalonada, y esto va a facilitar muchísimo, digamos, el trabajo del sujeto policial. Y en definitiva, lo que va a hacer es mejorar la calidad de seguridad, lo que voy a hacer en este momento en Rosario. Esto responde, porque yo quiero, a veces hago hincapié en las cosas que no se ven. A veces es como una construcción, las cosas que no se ven, parece que no están, y son las más importantes. Esto no es la camioneta como algo, digamos, el objetivo acabado. Esto simplemente responde a un, digamos, a una estructura mayor, que tiene que ver con lo que dije recién, con el COP, que es el Centro Operacional Policiano. Ahí se reúne toda la información, se analiza, y se distribuye en forma, digamos, con un sistema, con una ingeniería de sistemas, que va a tener la posibilidad de que el conductor de esta camioneta va a tener un celular, que es un celular reforzado, una especie de minicomputadora, donde va a poder tener la información en línea, directa. También va a tener este, está georeferenciada la camioneta, y va a, o sea, quiero decir que es un instrumento que está interconectado, no es un solo instrumento. Eso va a facilitar un dinamismo de información, el cual le permite desarrollar y atacar, casi quirúrgicamente, determinados delitos. Bueno, vamos a hablar de lo que ocurre dentro de las panaderías y confiterías de nuestra ciudad, que recibieron casi todos los insultos.